Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Gente, esa la mía. Que no quería jugar, o sea, no quería hacer la hora extra. Muchas gracias, Freddy, por la sub. Porque es que llevo toda la semana anterior acostándome a las 5 con el horario desconfigurado completamente. Y ayer conseguí dormirme a la 1, que me costó la hostia. Y digo, vale, ya he recuperado mi horario. Y ahora otra vez, me voy a tener que acostar a las tantas. Algún día, eh, chavales. Algún día ese free fire caerá. Hacerme caso. Qué malo soy, tío. Se me acaba de ir todo el recor... Guardia en tocado, de new match. Se me fue el ratón para arriba, tío. Solis muerta. Casi se pago, tío. Te rompeo, eso sí, me rompeo los drones. Estás ya bien, ¿no? El tonto soy, tío. Venía a hacer drones. Alquirían pilates. No, soy gilipoide, tío. Por romper una cámara que sé que no puedo romper. Alquirí un pillar. Tienes mi drones, hora, para blancas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Otro tío, he entrado sin querer. Piano, piano, piano. Y abajo otro. Oh, tío. Fallo. Está piñadísimo, es. Debe estar otra persona para pushar, mi rey. ¿Por qué juega el silenciador, el iri, tío? I'm spotted the whole time. With battle, ya. ¿Se rompe la cámara, mi amor? Claro. Me fallé. 3, 2, 1. Y vamos, Valky. Pasa por ahí. Vamos a ver si pica algún tontito en la ladronera. Que esto puede que sí. Estos son muy over pickers. Solo está el caído en punto, como tal. Bueno, ni eso, ¿eh? No hay nadie en punto. Ahora sí, el caído. Blonde eco, por ahí. Los putos por las madrugas. Y una estaba en blanca. Me mata. ¿Hago el info? ¿Hago el info? Raiden, raiden. One in raiden, guys. Voy. Detrás del puto mueble, tío. Ahí parado sin hacer nada. Me mata, tío. Un minuto y medio. No hemos hecho nada, tío. No hemos hecho nada, tío. One in raiden. A Valky, tío. Tenemos que arrosar al punto. Es que no hay ni Cristo en el punto, tío. Somos un vertical vacío. No hay ni Cristo en el punto. Tiene que haberla dado con Monty y para adentro. Agüita como rompe eso. Es una locura. La nueva esa... No es mal que la he nerfeado. La he nerfeado antes de salir, porque... Te abre todo el techo, tú. Te rompe casas, alambres, todo, todo, todo. Sí, no. Está guapa. La nueva está muy guapa, eh. Holding the door. On there. La nueva está. vamos a poner el super drone a ver si funciona tengo que, ahi, torcerlo oye a donde vas nico estás loco tío está ahí atrás del mueble el mueble típico de aquí y otro piano me van a tirar joder, algo más sigue ahí la pava no puedo girar el drone a los de protos la gente estaba arriba roja, roja es que estoy muy rodeado hay uno en la bomba el drone que estaba ahí el new hatch un poquito más a la izquierda veíamos todo ahora puedes mandar C4 para la brecha a ver si toca luego con su lado es que la gente lo tiene un poco de tirria pero a mi me mola oh, premio gordo me llevo el Leon Leon, fuera blitz, blitz está corriendo joder, se han cargado el polar en Tula blitz va en top white tienen montaña y blitz nada, me pilla el blitz me revienta no veo nada media hora cegado no sé por qué subo hasta ahí arriba solo la migueliña hay una injure en Freezer sobra el Monty también pero tío, me mata ha puesto a Goyo en dobles vale están ya dentro inside total el Goyo está puseándoles lo van a matar no? pues no sé por qué nos ha muerto madre mía solo queda el Monty wait 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 for your partner wait for the partner bro si aquí me faltan los alambres en este en esta zona eso está roto tiene que haber un drone por aquí amago de jefe, amago tienen amagos tienen amaro, ¿vale? cuidado que tienen amago, chicos amago amago, amago la Brava rota se ha metido se ha metido se ha metido se está soltando calaboy a dos va a saltar muy les ex next to you vale no defuser my team relaxing the boobies ya, ya pero que nos matan a todos relaxing the boobies team que pereza el lion ese no va a hacer nada no va a hacer nada como que me salgo a la caída y meto guanta desde fuera vaya ven aquí ven aquí ven aquí que está la cosa en 1-3 ahí guanta que bueno ah, pues está blanca el tío vosotros me conocéis pero yo no os conozco uno va a entrar por recepción si no suena no lo mato otro día me pasó en el gimnasio que me vino un chico y me dijo que me conocía y tal y me dijo pero ya no juego Rainbow Six y ya no veo tus vídeos tal, no sé qué pero vamos mi infancia me la he pasado viéndote y luego ya tuve que vender la play y tal pero a mí me ha encantado mucho verte bueno, bonito, ¿sabes? en plan no sé, me parece súper súper chulo he puesto unas cámaras es que dan pena fuera coño no está abierto voy a ver si se cuela un drone en el degari de Skylight drop red hatch ¿quién está? can you check my cam of alki for c4 on the new hatch? I'm checking your cam ok ok bro what's an advice in piano in piano ace ace one red death drowning son arriba do you have info in piano 3 yes two in piano maybe two piano maybe white safe nice try was close me mata es que tío, no me siento nada seguro creo que hay uno ahí, ¿es hora? me mata tío ¿dónde? en blanca por acá me voy a meter a punto, ¿eh? y rojas uno si, si, te puedes, te puedes meter el rey hostia, es que está todo abierto le pego al ace, va vale, muerto madre mía, no sé cómo le he dado blanca es la noma de estaba y el back no hatch no hatch 15 no piquen, yo estoy under new hatch que buena chicos, vamos ¿cuánto tenía? 5 años el pibe no, pero tenía como 17 o por ahí no sé, me dejo el monitor del gimnasio que era menor, creo bueno, menor que era peo el dron, tío uno dentro de bakery, ¿eh? no van para blancas, ¿eh? te va a gustar como una poiga, tío yo creo que he hecho un dron, ¿eh? se lo dejó en la calle ¿qué hice de red? close, mute, close one more, one more, mute joder, tío eh, te, guiri, tío la tengo, Nico uno bakery, tío la llana bakery rompecam estamos tú y yo solos tengo el dron muerto, muerto el termite, equipo hay info de puto sí, ¿no? tengo el dron ¿es hora? no, no lo tengo dentro del punto, creo que es holograma no es holograma, es ahí ahí un wallbang la podéis matar, pero va a romper el dron wallbang, ¿por dónde está todo reforzado? ahí a la leche se podía volar, ¿eh? prep, 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 Nico dale, dale, Nico, dale, dale, dale y el otro está por pin el otro en pin pusieron a la vez, pusieron a la vez dale, Nico, dale, dale joder, casi se la hace la perra joder, casi se la hace la perra es real comeback es pesado el whistle este, ¿cómo habla? jajajaja que bien, Nicolás no has matado a nadie, pero has matado al que tenías que matar, tío en la partida no, si, no, la verdad que sí queda una ronda aún, ¿eh? hay uno en pilares que por la ventana lo matáis free, tío por la ventana de doble, ¿voy? activo, otro en reading, hay dos ahí es que hay una soli que sabe dónde está ahí está ahí, espiándome estaba ahí el pavo, en el pin 4 y sigue ahí, la valky, sigue ahí la puedo baitear, ¿eh? voy a ver, ¿a dónde vais ahora? doble de pilares ventana doble de pilares voy, voy, voy a lo mejor, en lo que llega se va, pero ya, por eso igual debería haber bajado Nico no, 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 sigo por ahí estoy llegando bajo ya en raper, ¿qué hago? soy un pelo tudo, tío, muerto está ahí en pilares, no sé está en el pin... 4, pero, pero, traje por el pin 4 ahí estaba la tipa, ¿eh? no la veo, tío estoy yendo, estoy yendo voy, 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 no, no ya está la soli es en reading, ¿eh? se me va a la puta la cabeza había gente en piano soli es en reading, en reading, close está encerrada esa tía bueno, tiene conexión con laundry se ve que no lo sé, pero sí lo sé hostia, esto, es que está en altar de piano yo ya, si no la puta, Sammy, como la odio, ¿eh? mal mira la historia de la tortilla, ¿eh? mañana voy a comprar patatas y paso mañana haré otra tortilla, yo creo ¿está la Sammy en piano? ya da en rango, ¿no? sí, parecía en el altar la última vez que se la vio está la cámara rota, ¿vale, Nico? se ha tirado por la caraboya chalao le sale bien ¿te has visto? casillo de blancas y uno sigue White Corbidor Azami ¿está plantando? un piano, piano ¿puedes plantar, Nico? en basura, ¿no? básicamente un plant planta ese, no al lado no, con el defuser no tiene el defuser te iban a haber visto con una cámara está bien está en basura plantando se pusean, ¿eh? lo tiene al lado vale bueno, coño, qué bueno soy, tío qué bonito, tío qué bonito, ¿eh? hemos remontado, 11-0-3, ¿muy bien? vaya flicardo le acabo de pegar a la Sony en blanca, loco uuuh madre mía, los los eso más, tío los de Agatarris de la Prada, él y yo ¡Suscríbete al canal!